Yo me refugié en mis brazos, recuerdo que haré encontrarte, lloro más desesperada, el dolor y la amargura de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada, te digo la pesadita mujer, de tu vida fracasada, no cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada, te olvidaste al carcelero mujer, que preparó tu escaparada. Más no te guardo, recuerdo, pues fui muy feliz contigo, solo, solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo. Y si acaso ha sido en ti, un trampolín de piscina, espero haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida. Más no te guarda, que no lo fuiste conmigo. Más no te guarda, que no lo fuiste conmigo. Tonto se llegará tu fin, causante como trampolín, murata, trampolín, de tu amor, tu huelín. Lleva la pata, que mala pata, mala pata que eres, pulín, de tu amor, tu huelín. Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy, yo te cierro la puerta, la cierro en tu propia cara, ¡váyala! Tonto se llegará tu fin, causante como trampolín, murata, trampolín, de tu amor, tu huelín. Música Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada, trampolín, de tu amor, tu huelín. Música Me acuerdo, cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada, trampolín, de tu amor, tu huelín. Ya, ya no te guardo rencor, ya tu huelín está salvada. Música Yo vengo de Cuba, conmigo salera, a recogerse con los... Música Música Música